Música Así se vivía allá en el rango, son recuerdos de mi infancia que de niño yo pasaba Más un día me dijo un conocido, primo vente para el norte, acá es donde está la lana Música Con mucho entusiasmo y alegría le dije a mi madre un día me voy para el otro lado, quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganado, la casa y un buen carro, ayudar a mi familia, lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta comencé a ganar la plata, que bonito se te dio eso Más el norte no es como lo pintan, se acababa mi sonrisa, veinte años me echaron preso Ahí es donde está el más hombre llora, fue lo primero que pierde, sos la esposa con tus hijos Veinte octubres yo me aventé preso, ya no me ha visto de eso, ni tampoco me lamento, lo bueno es que sigo vivo Música La prisión fue para mi una escuela, tuve tiempo de pensarla, nunca pensé yo en rendirme, más bien salí por revancho Hoy le he demostrado yo a los gringos, que no ocupo estar adentro, para obtener mi sustento, desde acá gano la plata Y allá pegadito de la sierra, y allá viene mi producto, de lo que yo mando el flete Y aunque veinte años yo estuve preso, ahora estoy acá en mi rancho, bien forrado donde vienes Música Ahora ya tengo carrus del año, mi sueño se ha realizado de ganado y también tierras, tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia, mi esposa y a mis hijos, mi madre y a mis hermanos, que los quiero con el alemán También a toditos mis amigos, en la plaza de Pineda, ahí tienes su linda casa Y a aquellos que son mis enemigos, que dicen querer matar, me busquen y les doy batalla Música Me gusta mucho escuchar la banda, el coñac martel, me encanta hacer botellas en mi mesa, que nunca a mi me hagan falta También arriba de un buen caballo, como todo un calentano, en los callos y en el pócar, también me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos, si el martel se ha terminado, que traigan más pa' mi cuesta Si la banda termina el compromiso, que me canta en mi corrido, yo pago las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos, y su día estuve preso, el destino son azares Y para toditos mis amigos, soy el dueño del corrido, mucho gusto me presento, me llamo Franco Tavares Música Siempre me verán solito, como ante el águila real Música Que se sube a las alturas, para divisar el plan Me gusta ver para abajo, los pacarracos volar Música Yo también fui pajarito antes, con ellos volaba Música Para subir las alturas, siempre me sobraron alas, como solo me estornaban, y aparte de su parma Música Las águilas andan solas, las zurracas en bárbaros Música ¿Para qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Soy el negrito de brosque, de aquella chica Música 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 Antes tenía mucha gente según, pa' que me cuidara Música Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaba, no más manchaban el valor Música Y por mí no se escudaban Música A los malagradecidos, que de mí se mantenían Música Música Los que mordieron la mano, que restaba su comida Que piensan que con un kilo, podrán llegar hasta arriba Música Música Lo importante es la cabeza, para andar en este calé Música Solito vine este mundo, cuando me trajo mi madre La mera palpa entra y sale, y no necesitará mi querer Música Música Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Música Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no anda vacilando Música Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Música Música Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Música Traigo una super facada, y los traigo ya en la mira Música Para hablar a mis espaldas Música Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Música Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Música Y ya no hagan corajes, que les va a dar la diabetes Cocho Música A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mio Música Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos Música Guerrero como te quiero, mi balderrama querida Música Siempre que me ando paseando, los esteraños sin medida Luego llego de pasada, a visitar mi familia Música Sigan chingando culé verdad Música Las quitaré del camino, y a los que verdad me aprecian Aquí tienen un amigo, y a los que antes te he corrido A todos mis enemigos Música Música No vale nada la vida, la vida no vale nada Música Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Música Música Bonito León Guanajuato, su peria con su jugada Música Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Música Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo Música No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero Música El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Música Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Música Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Música Ahí nomás de las lomitas, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos, ahí es mi pueblo adorado Música Música Cuando tengas problemas Música Si te acuerdas de mi Música Cuando nadie te quiera, si te falta un amigo Música Recuerda siempre, cuanto te quise Música Música Y aún sin embargo, yo soy el mismo Música Despreciaste mi vida Música No te guardo rencor Música Comprendí que era inútil retener tu cariño Música Dejaste mi pecho, herido de muerte Música Y te marchaste por tu camino Música Música No cumpliste nuestros juramentos Música Música Despreciaste mi amor tan sagrado Música Hoy reconozco bien mi derrota Música Música Y aún sin embargo, te sigo amando Música 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 Comprendí que era inútil retener tu cariño Música Música Dejaste mi pecho, herido de muerte Música Música Y te marchaste por tu camino Música 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 Vive dichosa debajo de los laureles Música 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 Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Yo te juré que en el mundo no tenía padres, soy un orfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Yo te juré que en el mundo no tenía padres, soy un orfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Yo te juré que en el mundo no tenía padres, soy un orfanito y esa suerte me tocó. Soy un orfanito y esa suerte me tocó. Son las dos de la mañana. Chia perrita porque no amas a este que te está adorando. Son las dos de la mañana, tú durmiendo y yo tomando. Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando. Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón. Te lo voy a dar, te atas hasta que te canses chata y me des tu corazón. Y tocame bonito mi dinastía, esto es puro tierra caliente. Son las dos de la mañana, tú durmiendo y yo tomando. Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando. Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón. Te lo voy a dar, te atas hasta que te canses chata y me des tu corazón. Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando. Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela. La vida se truncia si no piensas nunca en dejar la pobreza. Puse el pie adelante y como un buen pirata busqué la riqueza. En el guache de mi pinche crucé al otro lado y me metí al ambiente. Con muy buena suerte en un 2x3 hice muy buenos clientes. Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente. Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente. Música El whisky y coñac me gustan en mi mesa, no me pesa el codo. También el mezcal me gusta tomar ronda para todo. Que suene la banda norteño y guitarras que saben mis modos. Yo soy el abate, hombre humilde y sincero, fino como el oro. Música Allá por mi rancho los mejores cuacos me gusta montar. También la caí en un cordel deportivo allá en la ciudad. Y hablando de montas niñas, pero mías me gusta estrenar. Salí enamorado pues traigo la escuela de Don Juvenal. La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo. Y por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo. Y un día de morir moriría feliz, pues de mi gusto el gusto. Pero si me matan quisiera venganza, sería lo justo. Y un reloj poblote me marca las horas, mañana ven diamantes. Nadie es Puerto Vallarta, Cancún Quintana Roo, tengo que marcharme. Me voy palmar algo, a calar la balda y hacer un desmante. Huele amanecida, tres noches, tres días, no pueden rajarse. El whisky y coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el bodo. También el mezcal, me gusta fumar, ronda para todo. Que suene la banda norteño y guitarra, ya saben mis modos. Yo soy el agua, yo soy humilde y sincero, vino como el oro. Yo soy el agua, yo soy el agua. Yo he logrado sobrellevarla, más, no recuerdo el viejo cienco por dentro, mácío. Por envidio, por gobardes me quitaron a mi padre cuando apenas era un niño. Mi respeto es pa' mi madre, que a la vez también fue padre, fue quien nos sacó adelante. Tal vez no soy un buen hijo, pues mis padres con un titulo, y yo no quise estudiarle. Pero gracias a mi esfuerzo logré salir adelante como todo un comerciante No importa lo que comer, si lo importante es que me dejen pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda, los norteños, las guitarras y ver los amaneceres Son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle, pero me encantan las mujeres Tampoco me maldirizo, la que me quiere se queda, la que se va es porque quiere Y seguimos firme con Papá Peñalosa Mi respeto es para el tío, gracias por contar contigo, prometo nunca fallarte Tu favor nunca lo olvido, tiendo a mi mano al amigo, es lo que yo puedo ayudarle Me gusta evitar problemas, pero cuando no se puede, también me gusta atorarte Son mis hijos lo más grande, ya saben cuánto los quiero, estén lejos o cerquita Soy humilde y muy sincero, todos me dicen el prieto, yo aquí estoy pa' mi familia Un saludo a mis hermanos, yo seguiré comerciando para que vaya mi vida No importa lo que comerciando, lo importante es que me dejen pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda, los norteños, las guitarras y ver los amaneceres Son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle, pero me encantan las mujeres Tampoco me maravilloso, la que me quiere se queda La que se va es porque quiere La vida que Dios me dio Yo la voy a disfrutar, voy a gozar de placeres y de muchas cosas más Al cabo cuando yo muera, nada me voy a llevar Voy a seguir parrandeando y vaciando más botellas Y he de seguirme paseando, con las mujeres más bellas Al fin como dice el dicho, al cabo mundo ahí te quedas El día que Dios me muera, no me vayan a llorar Me estapen en las bucanas y se ponen a brindar Canten las veinte mujeres, también los puños de tierra Y cuando me estén bajando Cantenme las dos botellas de mezcla ¿Para qué de estar ahorrando? Deseando todos los días, si puedo estar disfrutando Ahorita que estoy en vida Voy a darle gusto al gusto No me importa lo que diga Sé bien que cuando yo muera Nada me voy a llevar Y para no dejar pleitos Todo lo voy a gastar Si el otro quiere gozar Va a tener que trabajar El día que yo me muera, no me vayan a llorar Me estapen unas bucanas y se ponen a brindar Canten las veinte mujeres, también los puños de tierra Y cuando me estén bajando Cantenme las dos botellas de mezcla Me dijo antenoche el diablo Que no éramos camaradas Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía nariz tapada Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dijo que hiciera un pase Y unos tragos de bucanas Al cabo yo soy el jefe El de la negra Sotana No sé ni cómo le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos De la que jalaba el papa Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Me gustaste es para amigo Ya de rato me lo dijo Yo quiero echarte la mano No más portate macizo El día que te mueras quiero Que vayas al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo ayer otro día Seguimos la borrachera Echando bucana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de puera Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque no vea las quijadas Respiraba muy tranquilo Con su nariz destapado Es nacido en Estados Unidos Pero trae sangre fina el amigo Tiene corte lar pero trae buen estilo Apenas con veintitrés años cumplidos Y hoy tiene lo que muy pocos han tenido Pero se la ripa le gusta el peligro La escuela no le gustó al muchacho Tal inquieto y bueno pa' otros tratos Y hoy lo miran que anda de arriba pa' abajo Siempre solo peligroso en su trabajo No estudió pero sabe que es bueno y malo Y le ayudan los que se carguen colgando Comenzó desde abajo y fue buscando Poco a poco la experiencia fue agarrando Pero la envidia no duerme Lo tiene bien comprobado Su padre le dio un consejo Que es mejor siempre andar solo Que andar mal acompañado Y mejor solo primo Y puro coseño chingo Como recuerda mucho a su padre De verdad que le duele bastante Que se adelanto y ya no podrá mirarle Don Chuyel de las casitas fue su padre Orgulloso por poder llevar su sangre Su bendición de hacerse lo ha de mandarle Su madrecita le dio la vida Y mientras que no le llegue el día Jamás nunca su familia va a fallarle La palabra para él muy importante Sus hermanos, sus primos muy bien lo saben Que con él cuenta mientras pueda ayudarle Su nombre mejor no se lo sigo Pero le dicen Junior el primo Siempre solo porque no creen los amigos Las pistolas con oro son su delirio Repartiendo paquetes el va tranquilo De las estrellas a los tenis cortito es el camino Ahora lo ven bien vestido Llevo en carro Un Rolex que va brillando en la mano Cuando no tenía nada Pocos los que le ayudaron Muchos los que se reían Y jamás se han se le olvidado Aquellos que lo humillaron Allá en la caña riendo vacas Muy cerquita de Pineda Cultivando bien las tierras La bonábiles carredaba Y si salían mal las cosas Mi abuelo me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo Hasta que el sol se ocultara Así se vivía Allá en el rango Son recuerdos de mi infancia Que de niño yo pasaba Mas un día me dijo un conocido Primo, vente para el norte Acá es donde está la lana Con mucho entusiasmo y alegría Le dije a mi madre un día Me voy para el otro lado Quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganado La casa y un buen carro Ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta Comencé a ganar la plata Que bonito se te dio eso Mas el norte no es como lo pintan Se acababa mi sonrisa Veinte años me echaron preso Ahí es donde está el más hombre Y ahora tú es lo primero que pierdes O tu esposa con tus hijos Veinte octubres yo me a veinte pesos Y él no me ha visto de eso Ni tampoco me lamento Lo bueno es que sigo vivo Y ahí le vamos Con Vista Junior Tavares La prisión fue para mí una escuela Tuve tiempo de pensarla Nunca pensé yo en rendirme Más bien salí por revanche Hoy le he demostrado yo a los gringos Que no ocupo estar adentro Para obtener mi sustento Desde acá gano la plata Y a ella me ha visto de la sierra Y a ella viene mi producto De lo que yo mando el fleche Y aunque veinte años ya estuve preso Ahora estoy acá en mi rancho Bien forrado donde vienes Ahora ya tengo carrus del año Mi sueño se ha realizado De ganado y también tierras Tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia Mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Que los quiero con el alema También a toditos mis amigos En la plaza de Pineda Ahí tiene su humilde casa Y aquellos que son mis enemigos Que dicen querer matarme Busquenme y les doy batalla Me gusta mucho escuchar la banda El coñac martel Me encanta hacer botellas en mi mesa Que nunca a mí me hagan falta También arriba de un buen caballo Como todo un calentano En los callos y en el pócar También me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos Y el martel se ha terminado Que traigan más pa' mi cuenta Si la banda termina el compromiso Que me canten mi corrido Yo pago las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos Y sin mí estuve preso De destinos con azales Y para toditos mis amigos Soy el dueño del corrido Mucho gusto me presento Me llamo Franco Tavares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!